MEDLOVE Broken Heart, yeah Autotune, yeah Ey, ahora estoy buscando es porque Decidí no hablar y no pensarte Me dolió mucho verte e irte Pero más me ha dolido escaparme Ahora estoy buscando es porque Decidí no hablar y no pensarte Me dolió mucho verte e irte Pero más me ha dolido escaparme Ahora me pregunto por qué Mírame, me dejaste broken Sorry, no te he visto desde entonces Aunque siempre te recuerdo por las noches Ya tengo esa pastilla pa' poder morir Ya tengo repacada y no quiero vivir Ya mírame muriendo, sácame de aquí Ya mátame si quieres, no importa mami Ya creo que soy adicto a mirar atrás También a esa chica que me quiere matar Creo que soy adicto a esa escuridad Ya me acostumbré, no me importa na' Y ahora se tiran al suelo Vomitando ya no puedo Solo quiero acabar tú Ya me voy con el diablo pa'l infierno No sé qué pasa, hemos cambiado Ahora tú no me aguantas Siempre la cago, no me hace falta Ayuda para hacerlo todo mal y me mata Si estamos los dos solos El corano me aguantas Si te hablo de lo nuestro me duele la garganta Si hablan de nosotros sin saber me da rabia Si dices que me quieres es mentira y me odias Si estamos los dos solos el corano me aguantas Si te hablo de lo nuestro me duele la garganta Si hablan de nosotros sin saber me da rabia Si dices que me quieres es mentira y me odias Y yo sé que no quieres volver Pero este dolor me mata por dentro y no lo ves He sido un capullo siempre y me tengo que joder Pero puedo ser mejor de lo que pudo ser ella Baby, ya hace rato estoy muerto Baby, estoy listo pa'l entierro Baby, ya hace rato que no quiero estar aquí Contigo solo puedo sufrir Ya, ya, puta vida Veo tu reflejo en mi habitación Baby, ya es muy tarde pa' pedir perdón Me llegan tus mensajes, me ponen peor Me llegan tus mensajes, me llenen Me dicen que no puedo hacer nada, que por nada el mundo vuelves Me llegan tus mensajes, me llenen Me dicen que sin ti mi alma lentamente muere Estoy pensando en ti y no puedes hacer nada pa' salvarme Te juro que no quiero que me salves Te juro que no quiero que me salves Ahora estoy buscando un porqué Decidido a hablar y no pensarte Me dolió mucho verte irte Pero más me ha dolido escaparme Ahora estoy buscando un porqué Decidido a hablar y no pensarte Me dolió mucho verte irte Pero más me ha dolido escaparme Que se va a 나� Baba Que no puedo ver No tengo tiempo Cuando llegue a Martinburg No se vete No se vete El ábre No se vete La briga En nuevo No se vete No se vete No se vete Gracias.